Música Aquí vamos a dar inicio a abrir la mesa hoy día con las dos papeletas a nivel nacional y con la papeleta local Fueron 564 las personas que votaron durante la primera jornada de la consulta ciudadana autoconvocada por organizaciones de la Sociedad Civil de Cauquenes 175 personas lo hicieron en la mesa 2, ubicada en la Feria Libre y 389 en la mesa 1, que estaba instalada en la Plaza de Armas de la ciudad La consulta hoy continúa con una mesa ubicada en Plaza Prat que funcionará hasta alrededor de las 14 horas y otra nuevamente en Plaza de Armas que funcionará entre las 16 y las 21 horas Quienes participen de la consulta dispondrán de tres papeletas de votación La primera papeleta de votación es el voto institucional que consta de cinco preguntas con dos opciones de respuestas cada una en la que se debe elegir solo una opción por cada pregunta Las temáticas son referentes a la constitución y la política Por ejemplo, la primera pregunta dice ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que Chile tenga una nueva constitución? La segunda pregunta en tanto se refiere a quienes deben conformar este organismo que elabore la nueva constitución Las otras tres preguntas se guardan en relación con la obligatoriedad del voto las atribuciones de los municipios y si está de acuerdo con bajar el IVA a los productos de primera necesidad La segunda cédula es el voto social consta de una sola pregunta Para usted, ¿cuáles son las tres demandas sociales más importantes? y tiene 11 opciones de respuesta de las cuales usted debe elegir un máximo de tres Mientras que la tercera papeleta es el voto local Aquí las personas que participen del proceso podrán opinar referente a temáticas que atañan a la comuna de Cauquienes Cabe destacar que quienes quieran participar de este proceso deben ser mayores de 14 años y portar la cédula nacional de identidad o el documento que acredite que su carnet esté en proceso pero también se podrá presentar en el caso de los estudiantes secundarios la tarjeta nacional estudiantil TNE Quienes cursan la educación superior lo podrán hacer con la tarjeta universitaria inteligente TUI y la licencia de conducir también será aceptada para poder participar de esta consulta ciudadana la Tarjeta penal Gracias por ver el video.